La actividad física no solo es un pasatiempo que ayuda a combatir el estrés y la ansiedad, sino que también es importante para reforzar tu sistema inmunitario. Por eso, aunque los gimnasios estén cerrados, es vital mantenernos activos en nuestras casas. Entre algunos de los beneficios de la práctica deportiva para la salud frente al COVID-19 se encuentran mejora la salud cardiovascular, mejora los estados de ansiedad o depresión, mejora nuestra capacidad y rendimiento pulmonar, beneficios para reducir y controlar el sobrepeso, aumenta las defensas en el organismo y ayuda a dormir mejor. Mejorando lo que son los hábitos, caminar al menos 3-4 veces por semana, disminuye un 75% el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mantener un peso adecuado, disminuir lo que es la ingesta de sal, de azúcar, sabemos que los gimnasios no están abiertos, sin embargo, puedes acudir a los parques, a caminar, montar bicicleta, trotar o saltar la cuerda y de esta forma mantener activo tu cuerpo. Además, en la comodidad de tu casa también puedes realizarlo si sigues diferentes medidas, como establece una rutina de ejercicios, evita las distracciones, mantente hidratado, estira, incluye entrenamientos de fuerza con pesas livianas que puedas levantar, utiliza diversos muebles de la casa para tu ejercicio, practica yoga y acude a tutoriales y videos en la internet. Dedicarnos en este año a mejorar lo que son los hábitos y priorizar nuestra salud cardiovascular. Para más información relacionada en qué acciones tomar y cómo prevenir el COVID-19, usted puede acceder a universal.com.deo slash vive seguro. Una alimentación libre de grasas, azúcares y carbohidratos dañinos hará que tu tiempo de ejercicio sea aún más beneficioso y brinde mejores resultados en tu día a día y salud mental. En tu salud, Jamel Canan.